Estamos con Elvio Pacheco, delegado de los deportes de la Universidad. ¿Cuáles son los deportes con los que cuenta la Universidad en este momento? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Los deportes que está contando la Universidad en los distintos lugares que estamos practicando son básquet, volei, fútbol masculino, fútbol femenino, hockey. También distintas categorías, lo que es rugby, deportes especiales que también se realizan en distintos lugares. Y estamos queriendo comenzar con lo que es atletismo. Nos está faltando un predio bien indicado, pero estamos en eso, digamos, de comenzar con lo que es atletismo. ¿Quiénes pueden participar en estos deportes? Los deportes en realidad están hechos, o sea, la idea de la Universidad es que sean todos alumnos universitarios. Que está hecho, digamos, para formar parte, para formar alumnos, ya sea de cualquier tipo de alumno, en los deportes que se pueda. Obviamente nos pasó en el caso del básquet de que hay que traer refuerzos porque se están jugando otras cosas y se los trae, digamos. Pero lo ideal es que sean alumnos de la universidad. No interesa la carrera, no interesa la edad. El tema es que sean alumnos y que cada uno elija el deporte que quiera hacer, digamos, y está invitado y está aceptado para hacerlo. ¿Cuáles son los lugares donde se practican estos deportes? Bueno, lo que es el básquet, el volei, se está realizando en el Club de Acción. Volei femenino y volei masculino y lo que es el básquet profesional, que este año estaremos jugando la Ex Liga B, que es el torneo federal. Que están entrenando ellos, entrenan el lunes, miércoles y viernes por la noche. Y el volei femenino, entrenan el lunes, miércoles y viernes por la siesta. Y después tenemos el básquet local con otro entrenador en el Club Maracaibo, que entrenan de 20, 30 a 22 horas. También tenemos lo que es el básquet infantil ahí con el profesor Walter Monzón, que empieza desde las 14 horas a las 20 y 30 horas. Lunes, miércoles y viernes. Y después todo lo que tenemos acá en el poli, digamos, que se practica lo que es hockey, rugby, fútbol masculino o fútbol femenino. Y todo lo que es deporte, atletismo, digamos, todo lo que sea atletismo y las prácticas de lo que es volei comunitario, digamos, volei para los chicos que no quieran jugar a nivel profesional, digamos. Así como volei recreativo, digamos, volei, básquet recreativo. ¡Gracias!